más razones o comercio minorista, esos sí que están infectados. Va a caer la facturación, las bolsas se están adelantando, cotizando los precios de las acciones, ese descenso. Ayer se produjo un auténtico terremoto en los mercados de renta variable, cayeron a plomo algunos valores. Hoy la sesión transcurre un poco más tranquila, Bolsa de Madrid. Claudia Cardona, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Ana. Pues hoy Europa efectivamente intenta recuperarse tras ese fuerte desplome, pero el miedo al coronavirus ha borrado hasta 420.000 millones de dólares de las principales bolsas europeas. Los inversores han huido hacia valores más seguros como el oro o como la deuda. Hoy el IBS de 35, a pesar del rebote de apertura, no consigue consolidarse. El que más está haciendo sufrir al selectivo español son los bancos. Ahora mismo Bankia cae un 3,5%, mientras que Banco Sabadell cae al 3%. Además, ese miedo al COVID-19 también está haciendo que las empresas turísticas coticen en negativo. Ahora mismo Amadeus es la que más está cayendo, lo hace al 4%, mientras que la cadena de hoteles Meliá cae un 2,5%.